Se acerca 14 de febrero y el amor se respira en todos lados, por eso te dejamos una selección de las 10 canciones de amor que puedes aprenderte y cantarlas a tu pareja, o bien, dedicarlas en una lista de Spotify. Hombres que te quiero si hay una canción romántica clásica para dedicar, sin duda es esta, pues cualquier enamorado siente el torbellino de emociones que relata en este tema quien, solo vive y respira para ti. Luis Miguel Amarte es un placer esta canción hará que se le erice la piel a tu pareja, si al momento de escucharla le recuerdas todos los momentos que han vivido juntos y después terminas con la frase, conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Miguel Bosé te amaré que se puede decir del romanticismo que guarda esta canción, si con tan solo leer el título queda claro que es un poema de amor. Dedícala a alguien a quien hayas decidido amar toda la vida, principalmente si la boda está en puerta, para que le quede claro que a pesar de todo, siempre la amarás. Cómplices es por ti dicen que el amor es capaz de transformar el mundo y justo eso es lo que dice esta canción. Si vas comenzado una relación te recomendamos que la dediques o escribas esta frase en la tarjeta del regalo que le darás el día de San Valentín, es por ti que hay océanos, donde solo había charcos. Shakira tú esta canción pondrá sus sentimientos a flor de piel, al enfatizar lo que significa para ti. Banda MS el color de tus ojos esta canción podrías dedicarla a tu cras si es fan de la banda y si, como dice la canción quisieras verlo, de lunes a domingo sin parar. Primordiales de Sinaloa naturalita si te pegó duro el amor y te gusta con y sin filtros de Instagram, esta canción es para ti, para bailarla muy abrazados y susurrarse al oído todo lo que se aman. Carlos Rivera te amo este tema enfatiza la fuerza del amor entre tú y tu pareja. Banda el recodo de Cruz Lizárraga y David Bisbal gracias por tu amor sin papeles de por medio, hay amores que siguen a pesar de la enfermedad y no por costumbre, si tu relación es una de esas, dile, gracias por tu amor. Mario Bautista Babi Girl F.T. Lalo Ebrat estar tan cerca durante el baile los invitará a confirmar la promesa de amarse por siempre, siendo tu pareja, tu, Babi Girl. Punto. 10 canciones en español de amor Canciones románticas para dedicar Canciones para tu crush Amor, novio, novia Canciones en español para el 14 de febrero Canciones deиз ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tengo que ver ¡Tengo que ver Gracias.